¿Pensaste alguna vez en que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad deberían ir a la misma escuela que tus hijos e hijas? En Argentina, viven más de 5 millones de personas con discapacidad. 650.000 de ellas son niños, niñas y jóvenes. Cientos de ellas son excluidas del sistema educativo. Solo el 26% asisten a escuelas comunes. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por la Argentina en 2008, Ley 26.378, con jerarquía constitucional desde el 2014, reconoce el derecho a la educación inclusiva. En un sistema educativo inclusivo, las personas con y sin discapacidad estudian juntas en una escuela común. De esto se trata la educación inclusiva. El sistema educativo argentino tiene la obligación de garantizar que todos los niños, niñas y jóvenes con discapacidad cuenten con los apoyos que requieran para su formación efectiva. Es decir, cuenten con acompañantes personales, intérpretes de lenguaje de señas, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos, entre otros. ¿Por qué? Porque la inclusión potencia el desarrollo de un entendimiento mutuo. Porque la inclusión afianza los lazos de amistad. Porque la inclusión fortalece la convivencia en el aula. Porque la inclusión en la escuela ofrece estrategias de enseñanza y aprendizaje. Porque la inclusión en la escuela es el primer paso para la inclusión en la sociedad. Porque la inclusión es un derecho, y vulnerar este derecho es un acto de discriminación. El Estado argentino tiene la obligación de garantizarlo en las escuelas comunes, públicas y privadas. Somos nosotros como sociedad los que debemos respetarlo.